A Emanuel y a Abraham no solo los une una larga amistad, ambos son hijos de inmigrantes mexicanos y sienten un gran amor por Chicago. Tener lo mejor de los dos mundos, que es de tener las tradiciones bonitas de México y tener lo de Chicago, que es algo, una ciudad muy trabajadora y que ofrece mucho. Y por ese orgullo de ser mexicoamericanos en Chicago, hace cuatro años crearon la marca de ropa Gente Fina, un hombre que contrarresta lo mal que se había expresado Donald Trump sobre los latinos. No necesitamos dinero para ser gente fina, entonces los latinos son gente fina, los mexicanos, los guatemaltecos, todo el mundo somos acá, la gente de Chicago somos gente fina. En algunos diseños combinan palabras en inglés y español, como viento siri, en otros plasman la imagen de la Virgen de Guadalupe, un símbolo de la cultura mexicana, y un diseño en particular que les ha dado éxito es la palabra Chicago con X. Chicago con X y no con CH, la idea es de mezclar las dos culturas, mezclar el inglés con el náhuatl, y es dar la identidad a la gente que son de los dos lados. Un concepto que ha tenido gran aceptación entre los jóvenes mexicoamericanos como Alex, uno de sus clientes. El sueño de Abraham y Emanuel es que su marca de ropa gente fina no solo represente a los latinos de Chicago, sino de todo el mundo, por eso les gustaría abrir talleres como este en países de Latinoamérica. Su ropa está disponible a la venta en línea, le dan trabajo a otras compañías locales para imprimir sus diseños, y equipos deportivos como los Bulls de Chicago ya les han solicitado sus prendas. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.